Estamos llegando a la ruta 33-107, la sexta fecha de Cuba. No les voy a contar nada, ustedes vean. Buen día, Ramón, ¿cómo andás? Bueno, contamos un poquito. Tercero en el campeonato y bueno, arrancando este día a ver qué es lo que muestra la máquina. Bueno, buenos días, muchas gracias por esta entrevista y estar acá con nosotros. Estamos acá arrancando, vamos a ver qué pasa, si el tiempo nos ayuda un poquito. Y la máquina está pronta, tuvimos bastante tiempo de prepararla. Veremos qué pasa, cambié la caja porque la otra la rompí en Mercedes. Y bueno, hasta que no termine el día, veremos. A tratar de sumar puntos gordos para quedar bien arriba en el campeonato, ¿no? Estás tercero. Exacto, estamos tercero y estamos cerquita ahí. Vamos a ver qué pasa, hasta que no bajan la bandera. ¿Trabajaste mucho en la semana? No, poco, poco. Solo laburo de uno nomás. La cachira secundaria. Y el tema de la caja de E te complicó, ¿no? La caja un poco, si me complicó la otra. Ahora puse una de Ford Ranchera. Vamos a ver qué pasa. Bueno, muchos éxitos. Vamos a probar la máquina y bueno, vamos arriba. Bueno, vamos a ver qué pasa. Acá me va a agradecer a Trivi y a toda mi familia. Se me está apoyando, los amigos y vamos arriba. Mucha suerte para todos. Ricardo, ¿cómo andás? Me estabas contando que saliste a probar y viste algunas cositas en el auto que te están poniendo un poco nervioso. Sí, llegamos abajo en la curva más cerrada que tenemos, en la final de la recta para arrancarla y se me queda el auto. No sabemos qué. Estamos probando a ver qué puede ser. Pero me decías también que no es Nasta, que quizás sea otra falla. No, Nasta no es porque pasado no estamos y te hace otro ruido, viste. Capaz que algo corriente del distribuidor, capaz. Bueno, y el Fusca tiene que andar bien hoy porque estás ahí arriba, ¿verdad? Peleando, peleando para ganar el campeonato. Sí, estamos ahí, estamos segundo en el campeonato y el tercer y cuarto está muy pegadito. Ahora estas cuatro carreras que nos quedan, tres carreras, tengo que estar adelante todo redondito para poder sumarlo. Once it came to me, I could be everywhere. I drove my fist into the earth, reached her core and grabbed hold tight. And all it once it came to me. Pedro Reyes, ¿cómo andás? Buen día. Bueno, un día medio complicado. Está segundo en el campeonato, me estabas comentando. Y bueno, ¿qué esperas para hoy? Que no llueva. Con que no llueva sería lo mejor que puedo esperar para hoy. ¿Cómo estará la pista? Está bien, está súper seca, a pesar de todo lo que ha llovido en los días anteriores. Y si no llueve, zafamos. ¿Y la parte de allá abajo para doblar, qué decís? No, está todo impecable, la pista es impecable. Mario siempre lo tiene la pista impecable, por suerte. Bueno, esperemos a ver qué pasa hoy. ¿Trabajaste mucho en el motor de Mercedes para acá? No, no. La verdad que es una categoría muy, muy barata que no precisa hacer gran mantenimiento a los motores. Entonces, te diría que corres casi todo el año con el mismo motor y no tenés problema. Cholo, vos sabés que tengo un problema. Tengo el auto que no me han dado al burro de arranque. Entonces lo llevé a un taller y me dijo el mecánico, no encuentro la cerradura, menos voy a encontrar el burro. ¿A dónde lo tengo que llevar? Y mirá, lo tenés que traer a Progreso Motorsport, Garzón 1388. ¿Y ahí es confiable la gente? Sí, espectacular. Bueno, Cholo, muchas gracias. Como decís, contá un poquito. Debimos salir recién, ¿cómo anda el auto? La verdad que sí, conmigo la expectativa del trabajo de la semana y de todos estos meses. Porque yo no pude ir a Mercedes y hace dos meses que estoy esperando correr. La verdad que es el trabajo que dio su fruto en la pista y estoy muy contento. ¿Cómo está la pista? Para mí, gusto, está impecable. Muchos colegas se han quejado mucho, pero para mí, hoy, está a punto caramelo. Bueno, vamos arriba, Cholo, éxitos. Gracias a ustedes y gracias a todos. Vamos arriba. ¿Qué le pasa a esta gente, Juan? Esta manga, mirá. No, no. ¿Qué querés que diga? Decime, decímelo, esta manga sinvergüenza, decime. Aquel, aquel, primero, no come si tiene vino la comida. Ahí está. Ya se comió chorizo, dos chorizos y comió un pedazo de carne. Está. ¿Y todos estos? A ver, contame aquel. ¿Esto? ¿Esto? Aquel pago, tenés cuidado lo que decís. Bueno, toma vino cortado. Ahí está, sí. Y esta muchachada, este chiquilín que está acá al lado tuyo. Este no come nada, pobre. ¿Y qué, vegetariano? No, 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 no. Estamos probando con Ernesto acá, el hombre, el amigo, todo sentado. Contanos, Ernesto, ¿qué problema tenemos? Número y claro, me están falsificando. Entonces, ¿qué pasa? Pusieron Ernesto con H y Vázquez con S. Puedo decir que va a ser difícil de cobrar. Claro, porque me piden la cebla y chau, estoy en el horno. Bueno, estamos acá, estamos viendo la... Bueno, vamos a hacer lo imposible. Estamos con un amigo acá y ahora vamos a hablar con él. Bien. Muchas gracias, chau. ¿Cómo andan, Ernesto? ¿Estamos el toro sentados ahí? Acá, mirando un poco de carrera, disfrutando un poco. ¿Y vos viniste para lado de los boxeos ahí? Hice un poco de pausa. Vamos a ver, después más de tarde arrancamos para allá. Así que después... ¿Andan bien? Bien, vinimos a ver los amigos. Como siempre, dándole para adelante a todo el mundo. Viste que no saliste cuando fuimos al taller del amigo a lo de Fabio. Te nombramos y hoy te metimos cámara. Yo que estaba en otro lado y usted me nombrándome, nombrándome. Pablo Araúso, buenos días. Ella es parte del equipo al volante. Contame un poquito, Paola, ¿a qué te dedicás tú? Buenos días, Remo. Bueno, yo me encargo de toda la parte de ventas del programa. Tenemos la tienda oficial que está a punto de lanzarse. Como pueden ver, tenemos todo lo que es tazas, llaveros, también remeras. Personalizamos todo lo que quieran. Y podemos hacer pedido, ¿verdad? ¿Qué número te podemos llamar? Por ejemplo, yo me quiero hacer una remera con determinado logo de determinada marca de autos. Pueden hacer pedidos, se pueden comunicar al 097-988-335 y si no, directamente con la página de Alvolante Maga Sin TV. Ah, y yo puedo hacer un diseño y te lo puedo mandar y tú, digamos, lo estampás en una remera. Sí, pueden hacer un diseño y se puede estampar en lo que quieran. ¿Qué tipo de productos? Decime más o menos, ¿cuáles son los productos que trabajás? ¿Tazas, remeras, gorros? Tazas, remeras, gorros, bueno, llaveros, camperas de neopreno, camperas de algodón, chalecos, de todo. Y todo lo que se pueda personalizar, ¿verdad? Todo lo que se pueda personalizar. Todo lo que imaginen se puede personalizar. Bueno, muchas gracias, Paola. Bueno, una más del equipo de Alvolante. Se ve que se bañe el agua. ¿Usted para quién trabaja? Para el volante. ¿Y Matías Placeres es su nombre? Exacto. ¿Y qué hace usted? Yo trato de currar con el dron, pero no dan los números. Yo trato de currar con el dron.